Lírico en la casa Ellos están buscando cámaras, yo estoy buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera, les salgo vivo La cotorra que tengo lo manda pa'l intensivo La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros Afuera tengo un Panamera, par de mujeres que están esperándome Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta Y yo les digo que yo estoy en Mariana ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigueres de Wallet, ¿qué pasa? Dándola para con la gente descrito a Grey White Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigueres de Wallet, ¿qué pasa? Dándola para con la gente descrito a Grey White Dándola para Para, 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 para Dándola para Para, 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 para Dándola para Para, 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 para Dándola para Para, 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 para Dándola para con la gente de los minas Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina Venamos a tu casa en guagua de doble cabina Te agarramos por el trecho y te doy con la campesina Hoy un día vámonos a Mariana La empuñamos pa'l de mar y la metemos en la cajuela Tenemos el VIP casi votando candela Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo, que yo sigo a Mariana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ando con los tigueres de Warwick ¿Qué pasa? Dándola para con la gente descrito a Grey White Dándola para Para, 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 para Dándola para Para, 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 para Dándola para Para, 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 para Dándola para Para, 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 para Tú a mí no me paras Me quieres tirar pero se las pongo en la cara Esa cotorra que tú tienes te falta escuchar a Si tú tienes sonido, ¿por qué busca de esta rama o de palomo? A mí no me hable del problema Que esa perra que tú dices que tienes se tranca como chilena Donde me ponen tú no suenas, tú estás tocando party Cuando te subes Juan Melena Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Lírico en la casa Talala Record Ey yo, R.J. Coto Raxel Adriatico, dile que con nosotros no DJ La Zona Controlando la zona Prende ahí